Años atrás allá por los sesenta Mi Chile vivió una fiesta de buen fútbol y pasión Contra cualquier rival fuimos los mejores El cielo azul llenamos con goles Gritamos tantas veces campeón Y fue un equipo azul a toda orquesta Enloquecida la prensa, el ballet lo bautizó Gracias a León, el camposina, el barro, Astor, Gamuzo También Titano y Lucho, alamos el mentor Azul, azul, azul es mi corazón Vamos cantando con emoción Y es que nos vuelve a los lados Hoy como los sesenta somos pasión Y de orgullas de la canción Mi calor siempre prende azul Azul, azul, azul es mi corazón Vamos cantando con emoción Y es que nos vuelve a los lados Hoy como los sesenta somos pasión Y de orgullas de la canción El vapor siempre va en el azul En todo el país no hubo competencia La U fue también la base del Chile 62 En el plano local lo ganamos todo Venciendo al Inter y a Fota Como el mundo entero nos conoció Azul, azul, azul es mi corazón Vamos cantando con emoción Vendemos fuerte, vamos la U Hoy como nos presenta somos pasión Y mientras bulla se la canción Viva por siempre el planeta azul Azul, azul, azul es mi corazón Vamos cantando con emoción Vendemos fuerte, vamos la U Hoy como nos presenta somos pasión Y mientras bulla se la canción Viva por siempre el planeta azul Azul, azul, azul es mi corazón Vamos cantando con emoción Vendemos fuerte, vamos la U Hoy como nos presenta somos pasión Viva por siempre el planeta azul ¡Viva por siempre el planeta azul! 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 Gracias.